¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral va a ser el lanzar un dado común. Vamos a tener los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos el espacio muestral. Ahora, el evento para la 1 dice que la probabilidad de obtener un número par es 1 medio. Entonces, el evento es obtener un par y pares son 2, 4 y 6. Significa que la probabilidad de este evento va a ser igual a 3 elementos partido por el total que son 6. Si simplificamos, esto es 1 medio. Significa entonces que la número 1 es verdadera. Para la número 2. Me dice que la probabilidad de obtener un múltiplo de 2 es 1 cuarto. Entonces, el evento es ser múltiplo de 2. Tenemos 2, 4 y 6. Son múltiplos de 2. O sea, la probabilidad para este evento es 3 elementos partido por el total que es 6. Y esto nuevamente es 1 medio. Por lo tanto, la probabilidad de obtener 1 medio. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un número primo es 1 medio. El evento es ser un número primo. Números primos son 2, 3, 5. Entonces, la probabilidad para este evento, que es el número primo, es 3 elementos de 6. Y esto es 1 medio. Lo que significa que la alternativa 3 está buena. 1 y 3 son verdaderas. Significa entonces que la respuesta es la alternativa D.